Acá vemos que ya está más poblado, hay más casas y justamente sobre esta calle les voy a llevar hasta llegar a la calle principal y posteriormente les voy a llevar hasta Barrio El Calvario. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en Lotificación Montegrande para mostrarles un lote que tenemos a disposición de todos ustedes. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Muy bien y justamente este es el terreno. Aquí estamos frente a la propiedad. Tenemos desde acá 10 metros de frente justamente desde acá hasta Colindar acá. Justamente acá. Este es el terreno vecino. Bueno, son propiedades vecinas y pues prácticamente tenemos 20 metros de fondo. Este es el terreno. Vamos a caminarlo un poco y posteriormente les voy a mostrar imágenes aéreas para que ustedes también conozcan y se ubiquen por donde tenemos este bonito lote. Justamente desde acá pues son 10 metros y tenemos 20 metros de fondo. Esta zona es muy bonita para realizar una construcción de una casa cercana al centro. Pues de acá estamos a quizá unos 10 minutos del centro de San Miguel saliendo por la avenida José Simeón Caña que le voy a mostrar pues justamente al finalizar este video. Les voy a dejar un recorrido desde este lote hasta llegar a Metro Centro San Miguel. Para que ustedes también se hagan una idea pues se los dejaré en tiempo real y también pues ya les voy a mostrar imágenes aéreas para que ustedes se ubiquen por donde queda esta bonita propiedad. Aquí estamos caminando sobre el terreno prácticamente y el lindero pues de la parte de atrás es justamente este de acá. Desde ahí tenemos los 20 metros hasta llegar a la parte de enfrente que es donde pasa la calle. Muy bien, les voy a dejar en estos momentos imágenes aéreas. Antes de iniciar con las imágenes aéreas les voy a mostrar esta es la calle de acceso justamente. Acá estamos frente a este lote. Son 10 metros de frente por 20 metros de fondo. Acá no hay agua potable, se trabaja con pozo. La energía eléctrica pasa justamente acá frente al terreno. Y estamos a unos 10 minutos del centro de la ciudad de San Miguel. Este es el terreno. Acá justamente desde este punto no puedo elevar el dron para las imágenes aéreas porque hay un árbol que da mucha sombra. Que justamente el árbol que está en el terreno, este árbol pues que ustedes ven en la parte media del lote, es el que nos da toda esta sombra y justamente también pues es una tierra muy fértil acá. Porque realmente si usted siembra un árbol crece muy rápido. Por acá vemos pues la magnitud de este árbol. Y para tomar las imágenes aéreas vamos a elevar el dron entonces desde un costado del terreno. Esto se los menciono para que ustedes se ubiquen ya cuando tengamos las imágenes aéreas y logren ver desde dónde es que estamos grabando las imágenes aéreas. Muy bien, acá estamos ya en uno de los linderos del terreno justamente viéndolo desde el lindero derecho hacia la parte izquierda teniendo una vista del terreno en diagonal y ahora nos estamos moviendo un poco hacia el costado. Son 200 metros cuadrados los que tenemos en este bonito lote. Un lote bastante plano y que queda en un nivel superior al nivel de la calle. Por lo cual ustedes no necesitan rellenar para realizar una construcción. Y debido a lo fértil de la tierra pues podrían hacer una casa con árboles frutales. Sembrar árboles frutales. Y en estos momentos ya hemos elevado el dron para tomar las imágenes. Justamente estamos viendo el terreno de costado. Lo estamos viendo desde el extremo derecho hacia el extremo izquierdo. Por ahí está el terreno en ese árbol justamente y ustedes pueden ver también los alrededores que a pesar de que ya hay casas construidas porque esta zona se ha llenado de casas en los últimos meses realmente hay bastante vegetación. Por ahí vemos los árboles. Esta es una muy buena zona acá en San Miguel justamente pues se está poblando bastante y la tendencia es que sigue creciendo. Se sigue poblando y hay nuevas construcciones. Hay muchas casas que ya están habitadas justamente por acá. Y vamos a ver un poco acá de la zona. Por acá estamos viendo y alcanzamos a ver también la cancha. Esta es la cancha y la zona verde de esta lotificación acá en Montegrande. Por ahí tenemos la cancha justamente pues estas casas que ustedes ven frente a la cancha eran lotes hace un par de años y justamente nosotros los vendimos. Por ahí vemos también una de las etapas de la residencial que se está construyendo Ciudad Nueva San Miguel ya que esta residencial va a tener varias etapas. Esa calle que ustedes ven pues es una calle interna dentro de esta residencial Ciudad Nueva San Miguel ya que esta construcción se está realizando justamente acá entre Montegrande y Walmart. Por ahí vemos pues una de las etapas, uno de los polígonos que ya están culminando de construir y justamente esta conexión se lleva hasta el frente de la residencial que es la zona que ya estamos viendo en pantalla donde en estos momentos pues ya está la mayoría de las casas. Forma parte también de esta residencial Ciudad Nueva San Miguel y justamente acá frente a esta residencial se encuentra el centro comercial Garden Mall por lo cual desde este lote tenemos un acceso bastante rápido hacia este centro comercial máximo en 10 minutos, si no es que 7 minutos ya estamos llegando a este centro comercial que tiene varias marcas internacionales, hay tiendas de conveniencia, hay restaurantes, hay también laboratorios clínicos, hay farmacias y todo lo que ustedes necesiten pues lo pueden encontrar en este centro comercial adicionalmente tenemos a Walmart justamente a la par del centro comercial y posteriormente está la residencial que es justamente la que estamos viendo y acá pues para que ustedes se hagan una idea esta es la distancia ya que esta residencial ya está en la calle salida de San Miguel hacia Usulután y esta es justamente la ubicación de Monte Grande por ahí vemos otras propiedades vecinas aquí realmente en esta lotificación se han realizado casas grandes han construido pues diversos estilos modernas casas así como también casas estilo colonial y también tenemos casas de diferentes niveles muy bien, por acá ya alcanzamos a ver nuevamente el lote y ahora vamos a ver el acceso que es por donde yo les voy a llevar justamente al finalizar el video acá vemos que ya está más poblado hay más casas y justamente sobre esta calle les voy a llevar hasta llegar a la calle principal y posteriormente les voy a llevar hasta Barrio El Calvario en un recorrido que realizaremos en tiempo real estimados amigos por ahí tenemos también el volcán de San Miguel soy Douglas Vélez gracias por ver este video cualquier consulta quedo para servirles con gusto que tengan un excelente día gracias por ver este video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver este video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!